vamos dando inicio a nuestra programación de todos los días a través de OVM Radio La Primera. Buenos días, ¿Cómo amanecieron? Aquí estamos en esta mañana ya de martes nueve de febrero para el año dos mil veintiuno esperando en Dios que hayan podido dormir, descansar, y bueno, si no, esa fue la causa de de poder dormir o descansar, quizás porque has estado enfermito, tienes preocupaciones, alguna situación que te está robando esa paz, ese sueño, pues bueno, oramos en este momento para que Dios trabaje en esta situación que estás atravesando específicamente. Aquí ando coordinando mi micrófono en cámara ya y estamos listos para compartir nuestra página y empezar la transmisión de nuestro programa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de OVM Radio La Primera. En todas las plataformas que tiene OVM Radio, nosotros estamos transmitiendo en este momento triple WVM Radio punto com. Estamos también a través de nuestra página en Facebook, transmitimos en vivo y en directo también a través de nuestra nuestro canal de YouTube en YouTube OVM Radio TV transmitiendo también en vivo y lo hacemos también en vivo en el podcast que luego queda al alcance de todos ustedes en nuestra página o simplemente en nuestras redes sociales. Así que de verdad que no hay forma de decir que no nos podemos conectar porque estamos todos súper conectados hoy con la tecnología. Damos gracias a Dios por eso. Y OVM hace una buena labor en tecnología, así que nos agrada muchísimo poderlo compartir nuestro programa en varias plataformas, más las páginas que muchos de ustedes comparten nuestro programa en sus páginas personales o luego ven este video que queda grabado acá en nuestras páginas de Facebook. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Hoy ya es martes 9 de febrero para el año 2021. La palabra de hoy estará en Juan 8 12 y como siempre un saludo muy especial para todos los cumpleaños, todos los que nacieron en un día como hoy, pues felicitaciones, que puedan celebrar como digo siempre saludablemente este cumpleaños, que pasen un tiempo en paz y tranquilidad. Estamos también con todas las personas que están de luto, que han perdido el día de ayer algún ser querido. Nos unimos a varias familias que nos reportan la pérdida de sus seres queridos en esta mañana. Queremos honrar la familia Barrios, Arisa, que tienen la pérdida de uno de sus familiares a causa del COVID allí en la ciudad de Las Vegas. Así que nos unimos a toda la familia Barrios, a la familia Arisa, que están en este momento pues con esa tristeza en el corazón después de haber visto padecer a una persona por más de un mes en el hospital con el COVID. Se hizo todo lo que los protocolos que se llevan, todos los pasos que se llevan para un paciente de COVID cuando se ponen graves. Estuvo incluso en el ventilador por más de dos semanas, casi tres, y ayer ya la familia, los hijos decidieron desconectarlo y pues ustedes se pueden imaginar lo difícil, lo triste. Algo que me llamó la atención y rescato de esto es que en el hospital en Las Vegas permitieron que sus únicos tres hijos entraran en el momento que iba a ser desconectado. Pudieron hacer un zoom para la familia y en ese momento pues ver la persona desconectarse y y cómo quedó después de esta de este de este proceso vivo por un buen tiempo que por lo menos una hora o algo así y y yo me puse en un momento a pensar cómo sería si me tocara a mí tomar una decisión así con un ser querido o si yo estuviera en esa cama o si mi esposo fuera el que estuviera o mi padre. La verdad que es muy triste lo que estamos viendo con el COVID. Desafortunadamente los casos no 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 han parado aunque a nivel de estado a nivel de de los Estados Unidos se habla de que ha bajado un poco la 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 hospitalización las hospitalizaciones no quiere decir que ya estamos al otro lado no nos podemos descuidar tenemos que estar todavía con mucho cuidado este virus es terrible es un virus que cada día le salen más cosas afecta de diferentes maneras no respeta estado social no respeta edad hemos visto todo tipo de casos desde bebés madres embarazadas hemos visto personas adultas personas jóvenes niños en en todas las edades ha afectado el coronavirus entonces de verdad de verdad de verdad que los que estamos todavía sanos o los que se recuperaron del COVID que ya pasaron esa prueba no nos queda otra que darle gloria y gracias a dios porque los que han estado sufriendo son demasiados y desafortunadamente seguiremos viendo estos casos hasta que la pandemia no se logre controlar a través de las vacunas en 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 grupos grandes porque no sirve si se vacunan de a poquitos tiene que ser una vacuna muy general de la población para que la pandemia pueda bajar así que bueno quería unirme a al dolor de muchas personas que hasta ahora pues están como la familia de mi esposo sufriendo la pérdida de este ser querido allí en las vegas se hizo todo lo que se puede hacer humanamente espiritualmente y mira qué triste porque una de sus niñas la de 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 las hijas de de armando que perdió la vida por COVID ayer después de sufrir casi un mes en el hospital y batallar contra su vida perdió a sus dos padres en menos de dos meses perdió a su mamá y perdió a su papá aunque su mami no murió de COVID es la muerte de su mami y tener que enterrar a dos personas en menos de dos meses es muy triste y eso lo hemos visto mucho en este tiempo que estamos viviendo de pandemia así que bueno nos unimos a todos los que están sufriendo en este día más adelante leeré en un momento juan 8 12 pero antes quiero mandarle un saludito al ministerio casa de dios a teresa revuelta que está conectada con nosotros como fiel oyente al cira narváez un abrazo para ti y también para chela roberto escudrero quienes también se unen en este tema de los oyentes y que los podemos saludar cada mañana también tengo mucha gente que está conectada ahora más adelante vamos a hacer un saludito por supuesto para ustedes pero antes de la oración quiero ofrecer de todo corazón en el servicio que está dando a sure for life no creo que llegó en tiempo más apropiado este anuncio a nuestro programa como es el poder tener a tiempo un plan funeral hemos estado despidiendo a tantas personas conocidas conocidas no conocidas que están muriendo a causa de kobe especialmente a causa de kobe en cantidades pero sabemos que la muerte llega de cualquier otra manera un accidente otra enfermedad cualquier otro otro suicidio no sé hay tantas formas que las personas parten de este mundo pero en este momento este servicio es un servicio para personas que definitivamente quieran tener su vida organizada el poder decir sabes que todos vamos a morir en algún momento pero no quiero dejar una carga para mi familia no quiero dejar esto de de que miren a ver cómo se organizan y me me organizan un funeral por favor o pidan plata prestada o plata regalada porque esa plata que se recoge no es para devolver es una donación entonces yo quiero voy a hablar rápidamente por qué es necesario un plan funeral en este momento y es que todos merecemos morir dignamente esa frase es muy de cajón verdad la hemos escuchado bastante pero es que la dignidad va más allá de que tú mueras con respeto en un hospital va más allá de que tu familia te despida y te honre va más allá va al poder tú saber que te vas a ir de este mundo con dios en tu corazón pero que vas a tener aquí en la tierra una despedida digna una despedida que significa poderte cremar o enterrar de una manera planificada entonces estos planes que está ofreciendo a sure for life son especiales para las familias que en este momento no tienen mucho dinero que obviamente pagar un plan de de seguro de vida a veces es tan costoso pero ellos dan la oportunidad que por 50 dólares un grupo pueda estar en esa familia en ese grupo siete personas de la familia o amigos es simplemente buscar esas otras seis personas aparte de ti y decirles oye quieres tienes un plan de funeraria no ok quieres ser parte de un plan de funeraria que si te mueras te puedan enterrar dignamente quién te va a decir no por 50 dólares una persona sería la que pagaría en otros planes pero acá son siete personas por 50 dólares al mes entonces estamos hablando de que este plan incluye ese servicio funeral no importa si estás en latinoamérica o estás en eeuu es simplemente es el mismo pago por la misma cantidad todos los meses me alegro mucho que ayer digna se comunicó conmigo para decirme que su hijo está interesado en comprar ese plan para la familia y la verdad que es una tremenda oportunidad voy a dar el teléfono de la señora pérez que con mucho gusto te puede explicar mejor que yo de qué se trata este plan de familia es solamente plan funeral que si te mueres o yo me muero pueda estar cubierto nuestro servicio nuestras honras únebres y creo que todos merecemos eso y lo debemos dejar planificado 954 512 32 66 954 512 32 66 porque ahora más que nunca un plan funeral nos da la tranquilidad 7 de la mañana 10 minutos 7 10 minutos les invito ahora que oremos vamos a orar vamos a leer nuestro versículo del día que está en juan 8 12 y dice lo siguiente jesús la luz del mundo otra vez jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y esa luz de la vida es una luz que es aquí en la tierra y cuando nos vayamos con él por una eternidad así que dios es la luz del mundo y para poder tener esa luz del mundo y estar seguros de que tenemos y estamos siguiendo esa luz pues tenemos que abrir nuestro corazón reconocer nuestros pecados y recibir a jesús como nuestro único y verdadero salvador para que para que él pueda ser realmente la luz que guíe tus pasos guíe tu corazón guíe tu vida así que si tú quieres recibir a jesús nunca has hecho una oración de fe nunca has abierto tu boca y confesado que eres un pecador que eres una pecadora todos cometemos pecados todos tenemos algo de que pedir perdón a dios y si ese es tu caso hoy y quieres abrir tu corazón pedirle perdón a dios allí en tu intimidad por tus faltas y decir señor yo no sé cuándo yo me voy a morir cuando va a ser mi turno pero yo yo me quiero ir en cuentas claras contigo quiero estar bien contigo creo que esa es la mejor decisión que toda persona en este momento en el mundo puede hacer y es tener a cristo en su corazón para que el día que nos toque morir sepamos a dónde vamos y que tenemos a cristo con nosotros por una eternidad así que si alguien quiere unirse a esta invitación yo le pido que repita conmigo esta oración padre yo te doy gracias porque me das la oportunidad de salvación en esta mañana yo reconozco que soy un pecador yo reconozco que necesito tu perdón hoy yo te pido que entres a mi corazón que me limpies todos mis pecados y que me recibas en tus brazos de amor límpiame ayúdame dame una nueva oportunidad pero sobre todo escribe mi nombre en el libro de la vida te lo pido con todo mi corazón en el nombre de jesucristo amén una sencilla oración que si tú la repetiste de todo corazón dios que pesa el corazón de cada persona te recibe en su seno en este momento te recibe en sus brazos de amor te recibe como padre para poderte ayudar en tus días que te quedan aquí en la tierra y para recibirte en el cielo cuando partas de aquí de este mundo sabes que dice la palabra que cuando alguien hace esta oración de fe de todo corazón en el cielo hay fiesta y en el cielo los ángeles celebran que tú estás en este momento reconociendo a jesús como tu único y verdadero salvador así que me alegro no me tienes que decir si hiciste o no la oración de fe porque la alegría y la verdad que le interesa saberlo es a dios pero si tú lo hiciste me alegro muchísimo y te felicito es la mejor decisión que pudiste tomar hoy martes a esta hora vamos a orar padre en el nombre de jesús yo te doy gracias primero que todo por todas las personas que en cualquier lugar donde están escuchando nuestro programa hicieron esta corta sencilla pero tan importante oración de fe yo te pido dios mío que tú mires a cada persona que repitió estas palabras que en su corazón sintió el anhelo de tener cuentas claras contigo que quieren señor dejar en esta tierra organizado todo incluyendo la relación contigo padre te damos gracias por cada persona que en este momento tú recibes en el reino de los cielos dios mío donde tú señor le darás a cada uno ese lugar para vivir por una eternidad muchísimas gracias muchísimas gracias por cada persona que hizo esta oración te pedimos ahora que ellos puedan conocerte más puedan leer más tu palabra puedan conocer todas las promesas que tú tienes para ellos y que puedan señor descansar en ti de ahora en adelante oramos por cada una de las personas que en este momento se conectan te damos gracias por la noche de descanso que tuvimos oramos por los que no durmieron bien por los que tienen algún dolor alguna preocupación tristeza en su corazón señor no tienen dinero están afanados no tienen trabajo oramos por todas las personas que en este momento sufren de tristeza depresión ansiedad ataques de pánico señor oramos por todos ellos porque sabemos que se debe sentir muy muy feo el no poder dormir el no poder descansar el tener estos ataques de ansiedad sudoración palpitaciones fuertes en el corazón dios mío oramos para que tu paz reine en el corazón de todos ellos para que tú puedas darles un soplo de tranquilidad de paz un aliento de vida dios mío de esperanza que ellos puedan entender que tú eres la luz señor que ellos necesitan para seguir adelante ayuda a cada persona que pasa en este momento de presión ayuda a cada persona que está triste que están pasando el luto que están pasando la pérdida señor la enfermedad la angustia señor las noticias malas que no no faltan señor los diagnósticos de enfermedad que no faltan oramos por todos los que están enfermitos sea de COVID o sea de cualquier otra enfermedad oramos por todos los que se recuperan de cirugías todos los que van para quimioterapia radiaciones diálisis oramos por todos los que están en este momento con síntomas de COVID en casa que se están cuidando y recuperando oramos por los que están en el hospital en emergencias por los que están señor en cuidados intensivos en estado de coma conectados a un ventilador señor oramos todos los días para que tú les des fortaleza para que tú los ayudes lo levantes damos gracias por todas las personas que se levantan de las camas y se sanan del COVID dios mío porque hay muchísima gente que se ha sanado que se han recuperado gracias señor gracias por ellos bendícelos y fortalece su salud cada día y a nosotros padre que todavía no nos ha dado declaramos señor sanidad sobre nuestros cuerpos y de verdad de verdad de todo corazón te agradecemos que nos has cuidado hasta este momento nos hemos podido sentir todavía saludables pero señor estamos muy conscientes de que corremos peligro ayúdanos a cuidarnos ayúdanos a ser sensatos en las decisiones que tomamos a donde vamos con quien andamos de la manera que nos protegemos ayúdanos a tener ese distanciamiento social a lavarnos nuestras manos a usar nuestros tapabocas en lugares públicos danos resistencia ayúdanos a que podamos aguantar esta pandemia que ya llevamos más de un año luchando con ella señor pero que podamos resistir señor que podamos resistir esa es mi oración te pedimos de todo corazón que nos sigas ayudando y que podamos ya pronto ver la salida en medio de todo está este túnel de muerte y de y de dolor y de sufrimiento que ha dejado esta pandemia señor ayúdanos te lo pedimos de todo corazón oramos por todos los doctores doctoras enfermeros enfermeras asistentes personal de la salud que trabajan en clínicas en consultorios en hospitales en emergencias en ambulancias señor ayúdanos en todo este proceso tan difícil que les ha tocado en medio de esta pandemia dale fuerza dale salud protección señor te lo pedimos con todo nuestro corazón y seguimos orando por tantas personas que tienen a sus seres queridos muy malitos muy malitos muy enfermos oramos por ellos para que tú les des señor fuerza y les des esperanza en medio de toda esta situación que está sucediendo y queremos abrir nuestra cadena de oración orando por la familia barrios en las vegas y en colombia la muerte del señor armando ayer muy triste desconectado ayer después de más de un mes de batallar contra el kobe 19 oramos por andrea en miami que está en proceso de quimioterapia oramos por riz rosa nidia que tiene cáncer oramos por la señora laura el pastor bruno quienes tienen también kobe y están muy delicados de salud seguimos orando por la salud de pedro ahumada y el pastor walter también nos unimos a una madre que pide oración por su hijo diego vargas en colombia que están las drogas oramos por él y por todos los que estén en este momento atados a cualquier vicio señor ojalá ojalá diego pueda tener un encuentro contigo señor y que las oraciones de su madre una guerrera señor que batalla por la vida de su hijo en oración sean escuchadas y pronto diego tenga un encuentro contigo y pueda salir de las drogas señor te lo pedimos de todo corazón seguimos orando por el esposo de mabel y su recuperación de su más reciente cirugía oramos por todos los que están de luto por todos los hijos por todos nuestros nietos oramos por trabajo oramos por finanzas oramos por esta pandemia señor por las vacunas y oramos por cada país señor que necesita de tu respaldo a nivel político a nivel social a nivel de salud a nivel de vacunas dios mío ayúdanos a todos en latinoamérica te lo pedimos con todo nuestro corazón y en todo el mundo por supuesto necesitamos de ti gracias por escuchar nuestra oración oramos por ovm radio bendecimos la familia enríquez de parte de todos nosotros gracias por este precioso ministerio de radio televisión que han dejado y que están dejando aquí en la tierra para bendición de tantas personas te amamos te bendecimos y en el nombre de jesucristo oramos en esta mañana amén y amén gracias a dios que podemos orar gracias a dios que podemos orar y que podemos entregar en nuestro a nuestro dios todas estas cargas verdad como dice su palabra venir a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar gracias a mi querida ninfa pantoja nuestra voluntaria del chat aquí está ella como siempre colocando todos los anuncios los planes funerales está colocando acá la información de nuestro programa el nombre de nuestro programa estás escuchando un día a la vez con esta servidora claudia pinzón si es la primera vez que te conectas déjanos saber desde dónde estás especialmente si estás conectado acá a través de nuestro facebook live escríbenos déjanos saber por favor para mandarte un saludito personal repito el versículo del día por si acabas de llegar es jesús la luz del mundo juan 8 12 y otra vez jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y si tú hiciste la oración de fe antes de nuestra oración que acabamos de hacer si tú oraste hoy conmigo y recibiste a jesús en tu corazón entonces dice aquí que ya no andarás más en tinieblas sino que tendrás la luz en tu vida ya ahora no vas a andar a oscuras acuérdate cuando uno se levanta a la medianoche a oscuras en el cuarto si uno no se conoce bien el camino por lo general uno se pega en los dedos y como duele verdad porque es una sensación de dolor y risa pero duele mucho pegarse en el dedo chiquito del pie o en el dedo gordo en cualquier dedo contra el borde de la cama imagínate así andamos en el mundo cuando no tenemos la luz de jesús nos andamos dando golpes en la cabeza golpes en el cuerpo golpes en la vida porque no tenemos la luz que nos guía que nos ilumina nuestros pasos pero cuando aceptamos a jesús en nuestro corazón entonces ahí recibimos esta luz que nos va a guiar por el resto de nuestros días aquí en la tierra no importa la que tengas 50 60 30 25 15 16 yo sé que muchos hijos escuchan el programa porque sus padres escuchan el programa no importa la que tengas siempre jesús será la luz de nuestra vida así que damos gracias a él por ese regalo tan bonito no se pierdan mañana historias de impacto a las 5 y 30 de la tarde estamos en la recta final de la primera temporada nos quedan apenas un par de programas mañana estará con nosotros de origen dominicano el doctor eduard hernández médico en su país en este momento en eeuu ya revalidó su título como doctor pero tiene que trabajar primero como un enfermero y con su conocimiento médico ha estado trabajando con pacientes de la tercera edad con kobe y él mañana nos estará contando su historia de lo difícil y duro que ha sido este año para él como médico como 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 enfermero asistiendo a pacientes enfermos de kobe pero en la tercera edad ustedes y yo sabemos que cuando comenzó el kobe en los más afectados al comienzo fueron las personas de la tercera edad se acuerdan cuántas personas murieron en los ancianatos en los en los hogares de ancianos fueron impresionante fue una cosa aterradora tanto así que tuvieron que cerrar los los nursing homes o los hogares de ancianos y nadie podía entrar ni salir para poder guardar la salud y la vida de estas personas pues el doctor eduard ha estado trabajando todos estos meses allí atendiendo estos pacientes y nos tiene una historia muy muy bonita un hombre creyente un hombre de dios que en medio de su trabajo ha podido orar por sus pacientes ha podido darles una esperanza en medio del dolor y de la tristeza de nuestros viejitos así que no se pierdan mañana la historia del doctor eduard hernández a las cinco y treinta de la tarde hora este de los eeuu es cinco y treinta en colombia también porque sé que mucha gente de colombia se conecta y los dos últimos programas van a estar imperdibles tenemos gente que ha estado allí trabajando con pacientes de kobe estará con nosotros de otro departamento en el hospital baptista allí en kendal nos estará acompañando una enfermera pero en el departamento de neurología sabemos que el kobe ha afectado no solamente la parte respiratoria pero las personas han tenido hasta derrames ustedes y yo sabemos escuchamos acá el primer testimonio de uno de nuestros invitados que nos habló de cómo le dieron dos derrames cerebrales en el momento de estar siendo intubado así que hay algo relacionado con el kobe y la parte neurológica entonces ella nos estará explicando ese proceso y estará compartiendo su historia impactante de cómo ha trabajado con los pacientes de kobe 19 durante todos estos meses desde uno de los hospitales más conocidos uno de los baptistas allí en la ciudad de miami no se pierdan a nuestra enfermera que estará con nosotros el próximo miércoles y el último programa del mes de febrero que con ese despediremos esta primera temporada de historias de impacto ustedes y yo seguramente nos tendremos que secar muchas veces las lágrimas porque es un testimonio que nos va de verdad a mover el corazón no se lo pierdan después les estaré dando más detalles rápidamente el reloj marca ya las siete de la mañana con 26 minutos por ahí alguien me dijo de verdad claudita solamente vas a hacer una temporada y no más te vamos a extrañar los miércoles si si quisiera seguir haciendo el programa todos los miércoles del año por supuesto pero estos programas de temporada necesitan producción necesitan trabajo y nosotros pues yo por lo menos trabajo aquí sola no tengo un equipo de producción así pues como univisión o gente que uno tiene un poco de gente alrededor trabajando para uno no 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 pero a mí me encanta hacer mi trabajo me encanta yo soy productora y a mí me fascina investigar conseguir los invitados esa ha sido mi pasión y mi trabajo toda la vida en la radio así que estoy contenta pero nuestra segunda temporada no va a ser el tema el kobe vamos a dejar el kobe por un tiempo descansar de nuestro programa pero venimos con otras historias de impacto que van a ser imperdibles así que necesitamos un tiempo un mes de descanso para poder preparar todos estos nuevos invitados y retomamos le vamos a funcionar de esta manera vamos a hacer dos meses de historia de impacto descansamos entre comillas un mes porque en ese mes buscamos los invitados y luego regresamos con otros dos programas y así vamos acompañándonos todo el resto de este 2021 pero bueno cambiemos el tema y hablemos ahora de nuestra reflexión del día misericordia y justicia que encontramos en los salmos y en los proverbios acá en este programa el año pasado leímos todos los salmos leímos todos los proverbios así que ya los conocemos porque los hemos leído los hemos escuchado los hemos incluso cantado mucho de las canciones que se cantan en las iglesias son los salmos hechos canciones pero hay dos cosas que son claves dentro de los salmos y los proverbios uno es la misericordia y el otro es la justicia para apoyar esta esta charla el salmo 82 3 y 4 dice lo siguiente y es que este esta parte de reflexión que estamos utilizando este nuevo libro se llama uno de estos mis hermanos más pequeños y es como aprender a servir a los más necesitados y dice salmo 8 perdón salmo 82 3 y 4 defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al ministeroso librar al afligido y al necesitado librarlo de la mano de los impíos dios es un defensor del defensor número uno que todos nosotros tenemos por eso hay otra porción de la palabra que dice tú tranquilo tú tranquilo déjame a mí que la defensa es mía yo soy el que te defiendo a ti obviamente nosotros en nuestra humanidad cuando alguien nos hace algo cuando alguien se porta mal con nosotros como que por allá adentro hay algo que nos dice defiéndete no te dejes pero si nosotros vamos a lo que dice la palabra dios dice déjate quédate quieto la defensa es mía yo soy el que te defiendo y es difícil a veces saber que nos están humillando que nos están ir respetando y no nos podemos vengar porque el señor nos enseña que la venganza es de él él es el que nos va a defender entonces acá hablar de defender al débil al huérfano al afligido al ministeroso al necesitado librarlo de las manos de los impíos que son finalmente los que son crueles el que no tiene a dios en su corazón no se puede esperar otra cosa sino la rudeza la dureza de corazón de pronto la injusticia y todo lo contrario a lo que dios da que es amor no por supuesto los salmos y los proverbios describen la experiencia de vivir con dios en las situaciones comunes de la vida no sólo en los momentos de adoración donde todos cantamos y se nos salen las lágrimas de alabamos y estamos ahí todos románticos con el señor porque dios está con nosotros no sólo en esos momentos bonitos también dios está en otras actividades que tengamos mientras que el libro de proverbios ofrece una clase de sabiduría práctica desde las relaciones y la familia hasta los negocios y el gobierno el gobierno los salmos es una colección de cantos que cubren una variedad de emociones y experiencias experimentos espirituales lamentos hasta alabanzas y todo lo que hay en medio de la vida miren qué interesante por una parte proverbios nos enseña a sobrevivir ya vivir en esta vida en todo tipo de situaciones y nos da una clase una cátedra de sabiduría de cómo manejar desde las relaciones personales mi relación con la familia el gobierno los negocios hasta cómo educar a mi hijo o sea los proverbios si tú no los has leído te invito de todo corazón que saques un minuto diario y te leas un proverbio todos los días son 31 proverbios pero después de que tú leas cada proverbio allí en la paz de tu casa antes de dormir en una tarde que tengas un tiempito léete cada día un proverbio miren es una fuente de información y de consejos increíble así que léelo por favor y por otro lado los salmos son súper románticos y hasta trágicos se acuerdan que yo les decía que muchos de esos salmos sirven para hacer películas canciones porque realmente son muy muy dramáticos pero es la verdad es son colección de cánticos que cubren una variedad de emociones y experiencias espirituales desde lamentos hasta alabanzas y todo lo que hay en medio es fácil ver que nuestra fe debe marcar la diferencia en cada aspecto y experiencia de nuestra vida porque a dios si le importa cada momento que tú y yo vivamos si estamos en el momento mejor de nuestra vida nos está yendo súper bien estamos con trabajo con salud estamos bien el primero que está feliz es dios créeme eso dios le encanta vernos bien entre tanto cualquier reflexión sobre la vida en este mundo caída y difícilmente se podría ignorar la injusticia que impregna en estos tiempos la condición humana de hecho repetidamente se describe la injusticia como algo por lo que nuestro señor se preocupa y que busca aliviar recordemos entonces para terminar que él es la esperanza de los desesperados recordemos que dios es la esperanza del desesperado tú estás desesperado tú estás desesperada dios es tu esperanza ese es el mejor remedio para cualquier enfermedad dios es el remedio para todos nosotros al recordar lo que dicen estos libros tanto los proverbios como los salvos tal vez te puedas inspirar y hacer un poco más proactivo y entender un poco más a los pobres a los oprimidos a los agobiados a los que están olvidados alrededor de nuestro mundo y a quienes tenemos la obligación de ayudar no podemos ser indiferentes al dolor siempre yo recalco eso en nuestro programa no podemos ser indiferentes al dolor como yo no tengo COVID a mí no me importa lo que le pase a los demás no tú no puedes pensar así como yo tengo trabajo tengo comida tengo dinero que me importa que se esté muriendo de hambre a mí no me importa no no podemos pensar así porque a dios si le importa hoy lo acabamos de leer defended al débil al huérfano hacer justicia al afligido y al menesteroso librar al afligido y al necesitado librarlo de las manos de los impíos así que acá para terminar todos nosotros tenemos la obligación de ayudar al más necesitado a uno de esos más pequeños quizás tú eres el grande en este momento y te va bien y estás bien pues mira a tu alrededor y mira quien necesita de tu ayuda quien necesita una oración quien necesita un abrazo una sonrisa quien necesita un mensajito de texto a quien le compartas un versículo una palabra de esperanza todos necesitamos en este tiempo una palabra de esperanza que bueno es estar uno por allí de pronto recibir un texto te estoy pensando estoy orando por ti no te he podido llamar pero aquí estoy cómo estás o sea es lo básico lo mínimo que podemos hacer unos por otros y más si sabemos que la gente está sufriendo pues entonces tratar de cumplir un poco más con estas expectativas que dios tiene para nosotros y de nosotros ya el reloj marca las 7 de la mañana 35 minutos 7 35 estás escuchando un día a la vez a través de ovm radio la primera somos una emisora digital con audiencia global y transmitimos en vivo y en directo en este momento a través de nuestras páginas en facebook live en ovm radio punto com en nuestro canal de youtube y también en nuestro podcast así que un abrazo para todos los que están conectados a esta hora jenny alba dice hola gracias a dios por un día más de vida para todos un abrazo mi jenny dios te bendiga a ti también un abrazo para cada una de las personas que están conectadas en un ratito les daremos un saludo por acá por nuestro programa vamos avanzando tenemos varias cositas que compartir entre ellas la primera que voy a compartir es una invitación que viene de parte de one vision ministry que es la cobertura de ovm radio entre otras cosas y están invitando a su segundo servicio del año del ministerio en one vision ministry están tomando todas las precauciones para el bienestar y salud por favor si vas a asistir el próximo sábado a la reunión que van a hacer en los estudios de ovm radio debes llevar tu máscara se va a tener sanitaria a la entrada mascarillas guantes para la seguridad y comodidad de todos será un servicio donde se reunirá la familia habrá palabra de fe de esperanza este sábado ya estamos listos para bueno para bueno va a ser realmente el 20 perdón pensé que era este sábado el sábado 20 de febrero que bueno que lo puedan marcar en la agenda marcarlo en tu agenda sábado 20 de febrero es una invitación de el ministerio one vision a las seis de la tarde celebrarán juntos a jesús en la estación o los estudios de ovm radio están ubicados en el 22 18 northwest y la 82 avenida en la ciudad del doral que bueno que puedas guardarlo en tu agenda y confirmarnos si puedes o si vas a asistir porque al final de cada servicio hay refrigerios o se comparte algo para comer y que bueno poder saber con cuantas personas se pueden contar por allí han estado ya varios de nuestros oyentes entre ellos dilcia estuvo el sábado pasado que se hizo la reunión y pasaron un tiempo muy bonito así que esto nos alegra muchísimo vamos a ver qué novedades van a tener en esta charla veo que y leen estás conectada en este momento corrígeme si yo lo leí mal es este sábado es el 20 de febrero para yo poder estar bien informada de pronto yo me equivoqué pero bueno vamos a corregirlo en el transcurso del programa vamos avanzando una de las historias que se destaca en nuestro en nuestro blog esta semana a través de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad es el de una maestra que viajó más de 100 millas acá en eeuu para vacunarse del kobe 19 y así poder proteger a sus alumnos en el regreso a clases que bueno que ella lo puede hacer y lo pudo hacer para proteger a todos los más pequeños vamos a leer una de estas noticias que nos acompañan a esta hora una de las noticias más destacadas por supuesto es que hoy comienza el juicio político al ex presidente trump se estará llevando me imagino por varios días y estaremos muy muy pendientes obviamente a este a este proceso en otras informaciones estados unidos está analizando la posibilidad de pedir una prueba también a los viajeros nacionales como sabemos desde el pasado 26 de enero en estados unidos todos los viajeros que llegan por avión a través de aeropuertos internacionales no importa de donde vengas necesitas presentar una prueba negativa de kobe 19 ahora se está esperando si se va a generalizar esto para los viajeros nacionales que yo creo que debería ser porque de que sirve proteger a los a los que vienen internacional de pronto con el virus y no siguen infectando que dejar que entre cualquier persona a nivel nacional sin protección entonces yo creo que va a ser una buena idea el poder hacer que las personas antes de montarse en un avión usen tengan que mostrar estos está este test que se debe tomar 72 horas 3 días antes de viajar 3 días antes de viajar tú debes hacer el test si vienes de estados unidos vienes para estados unidos desde latinoamérica europa desde cualquier parte obligatorio obligatorio no es si quiero si puedo voy a mirar no tienes que hacerlo entonces hay que tratar de hacer lo más probable este test calculando por supuesto que pueda tenerlo listo en el momento que van a montarse en un avión no vaya a ser que cuando lleguen al aeropuerto sorpresa no puedes viajar y por qué porque no tienes el test de kobe 19 esto es para los que vienen a nivel internacional y otra de las cosas que entró en vigor por si no te habías enterado es el uso obligatorio de tapabocas en todo transporte público en los estados unidos llámese tren llámese bus llámese carros privados uber o cualquiera de las compañías que utilices donde te estás exponiendo públicamente en un transporte tienes que utilizar el tapabocas obligatorio en otras noticias que le hemos seguido el paso acá se acuerdan de la historia de una familia que se fueron de crucero a unas vacaciones y un abuelo que estaba cuidando a su nieta por razones de la vida tristes de estas tragedias que uno no quisiera que sucedieran puso a la bebé en una ventana de del barco y según el testimonio de él no se dio cuenta que la ventana estaba abierta y la niña se cayó y perdió la vida pues este abuelo se acuerdan que salió culpable es condenado por la muerte de su nieta de ese crucero este hombre se declaró culpable de la muerte de su nieta de 18 meses a bordo de un crucero de Royal Caribbean en el año 2019 él fue sentenciado a tres años de libertad condicional y obviamente hay un poco de paz en una parte de la familia y otros obviamente no estarán muy contentos por la decisión pero si nos parecía de pronto un poco triste que fueran a condenarlo a una cadena perpetua a una cárcel por muchos años porque creemos todavía que que la verdad no lo hizo intencionalmente no se necesitaría ser una persona muy muy mala para uno acabar con la vida de una criatura y tan pequeñita y el dolor por supuesto para la familia es terrible entonces es que bueno poder sentir esa compasión por estas personas que como les estoy diciendo sufren obviamente al ver todas estas cosas que están pasando en el mundo ya el reloj marca las 7 con 42 en la mañana 7 con 42 estamos hablando de nuestras noticias en este momento y quiero detenerme un poquito para hablar de las famosas pruebas de detección contra el COVID-19 caseras ya desde que comenzó este año habíamos escuchado que se pueden conseguir las pruebas para hacerte tú mismo la prueba de COVID-19 en casa bueno como todas las cosas siempre hay personas de mal corazón que abusan de las personas les sacan dinero y les mandan cosas que no sirven tienen que fijarse muy bien donde están comprando estas pruebas de detección en casa y si tú eres un proveedor de atención médica pueden optar ya sea por utilizar el kit de recolección de muestras en casa o una prueba de detección en casa que tiene si tiene signos o síntomas de COVID-19 o si el proveedor de atención médica no la puede realizar esa prueba los kits de recolección de muestras en casa están disponibles con o sin receta médica o en una farmacia esas personas si tienes una tienda minorista una farmacia tú puedes conseguir la prueba las pruebas de detección en casa se encuentran disponibles actualmente para detectar una infección actual a ver cómo funciona la recolección de estas muestras hay primero que todo lavarse las manos luego seguir las instrucciones incluidas en el kit de prueba o recolección de muestras para recolectar tu propia muestra nasal o de saliva ojo que en estas pruebas de casa se puede hacer de las dos maneras mucha gente le incomoda muchísimo meterse el copito este hasta por allá de la nariz o prefieren tomarse una muestra de saliva para obtener mejores resultados tomar y manipular las muestras de acuerdo con las instrucciones del fabricante si no toman las muestras tal como se indica los resultados de las pruebas pueden ser incorrectas algunas pruebas requieren una muestra nasal que puede tomarse de la cavidad nasal anterior o a través de un hisopado del cornete medio otras requieren una muestra de saliva una vez que la muestra ha sido recolectada sea por la nariz o sea por la boca tú tienes que guardarla tal como viene en el kit las instrucciones y enviarla a un centro de pruebas para que puedas obviamente saber si estás positivo o negativo la realización de la prueba hay que seguir las instrucciones del fabricante al pie de la letra atención porque voy a dar unos cuantos consejos especialmente si eres de las personas que compró las pruebas para hacértela en casa número uno guardar todos los componentes de la prueba según las instrucciones del fabricante hasta que estén listos para utilizar punto número dos no utilices pruebas que estén vencidas ni componentes de pruebas que estén dañados o decolorados punto número tres desinfecta la mesa el mesón o cualquier otra superficie donde vas a realizarte la prueba punto número cuatro no hablan los dispositivos de prueba ni otros componentes hasta que estés a punto de realizarte la prueba lo típico ¿no? abriste todo el kit estás listo para tomarte la prueba y te entró una llamada te fuiste por allá y a la media hora volviste para hacerte la prueba error hay que hacerse la prueba en el momento que se abre el kit todo eso viene esterilizado todo eso tiene que ser con una higiene única y punto número cinco hay que leer y registrar los resultados de las pruebas solo cuando transcurra el lapso de tiempo que figura en las instrucciones si lees antes o después del lapso especificado es posible que los resultados sean incorrectos no utilices los dispositivos ni otros componentes de prueba no los reutilices o sea usaste el copito este palito para la nariz o para la saliva no lo vayas a lavar y volver a usar después por favor es como si vuelves a usar una prueba de embarazo no se puede usar eso se usa una vez se manda al laboratorio y listo ya sales de eso ahora cómo se notifican esos resultados hay que informar los resultados al proveedor tú mismo te vas a dar cuenta si eres negativo o positivo porque las rayitas se lo van a marcar allí en este palito que es utilizado la saliva o lo que se toma del residuo de la nariz entonces si la prueba de detección en casa cuenta con una aplicación que te permite notificar los resultados al departamento de salud entonces tienes que informarle a tu proveedor de atención médica en caso de que te hayas salido positivo o sea te hiciste el test en casa viste que eres positivo no te quedes callado tienes que notificarlo número uno al departamento de salud y número dos comunicarte con tu doctor y decirle doctor acabo de hacer una prueba casera salí positivo ahora qué hago si el resultado de la prueba es negativo si el resultado es negativo significa que no se detectó el SARS o el COVID-2 el virus que causa el COVID-19 si se realizó la prueba cuando tenía síntomas y se siguieron todas las instrucciones cuidadosamente un resultado negativo suele indicar que su enfermedad actual no es COVID no obstante es posible que una prueba arroje un resultado negativo en personas que sí tienen el COVID que es lo que llamamos un falso negativo el resultado negativo de una prueba también podría deberse a que la muestra fue tomada apenas comenzaba la infección en este caso podrías obtener un resultado positivo más adelante por eso es importante y lo recalcamos una vez más cuando tú empiezas con los síntomas del COVID tienes que esperar unos días no tienes que irte al hospital inmediatamente ni tienes nada o sea, llamas al doctor sientes los síntomas el doctor te va a decir espérese en su casa a ver cómo se va sintiendo si obviamente estos síntomas van aumentando entonces te hacen la prueba si estuviste expuesto a una persona que te enteraste después que tuvo COVID tú tienes que hacerte la prueba porque estuviste expuesto pero personas que de pronto estornudaron o como se parecen los síntomas se parecen a una gripe o un flu la persona puede pensar que está con COVID y hacerse una prueba y le va a salir negativa entonces hay que tener un poquito de sentido común en el momento de hacerse la prueba y para terminar ¿qué pasa si la prueba es positiva? tienes que llamar inmediatamente a tu médico dejarle saber que tuviste la prueba positiva mantenerse en contacto durante la enfermedad aislarse por supuesto de todas las personas para evitar propagar el virus y si te sigues muy enfermo como por ejemplo una fiebre que no baja te falta la respiración no tienes sabor ni gusto tienes dolor muscular estás perdiendo el sentido de la orientación de pronto te estás poniendo de otro color porque lo hemos visto en otras personas que dicen que cambian de un color se ponen de pronto transparentes de lo mal que se sienten no pueden respirar entonces es ahí cuando te tienes que ir para un hospital pero si tienes el dolor de cabeza dolor de cuerpo fiebre que te estás controlando eso se maneja en casa ¿para qué? pues para darle espacio a los que realmente sí están enfermos y necesitan estar en el hospital así que nada estos son los consejos que llegan directamente de la CDC que son los centros para el control y prevención de enfermedades nos llega a nosotros los comunicadores y nosotros como comunicadores les pasamos a ustedes esta información realmente no es difícil todo el que se haya hecho una prueba de embarazo es más o menos lo mismo a diferencia que en vez de tomar la prueba del orin lo vas a hacer de la nariz o de la saliva depende del kit que compres la nota acaba de decir que hay unos que van a exigir la prueba que sea la muestra de la nariz otros te van a aceptar la prueba de la saliva entonces hay que leer bien las instrucciones si no hablas inglés y todo viene en inglés entonces sería importante que le pidas el favor a alguien que hable inglés que te pueda ayudar a ¿cómo se llama? a traducirlo porque es importante no cometer errores eso es lo importante bueno hablando de otras cosas quiero detenerme un momentico para hablar de algo de salud he estado compartiendo en estos últimos días varios productos que deberían ser parte de nuestra dieta en general pero estos productos que he estado compartiendo estos alimentos es especialmente para personas diabéticas y ha sido una bendición porque sabemos que todo este grupo de alimentos que hemos estado hablando ayudan a las personas que tienen diabetes 2 tipo 2 y que a veces se sienten un poco frustrados porque no pueden quizás comer todo lo que quieran o de pronto no están comiendo cosas que sí pueden comer entonces qué bueno que entres a nuestro grupo de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad y busques todos esos alimentos que hemos puesto salmón las nueces hemos hablado del brócoli bueno tenemos una lista ya larga pero hoy le vamos a dedicar un minuto a hablar del aceite de oliva extra virgen el aceite de oliva es súper hiper contra requete saludable deberíamos todos cocinar con aceite de oliva es más muchas personas no usan el aceite regular en casa usan aceite de oliva y sobre todo el aceite de oliva extra virgen es extremadamente beneficioso para la salud del corazón estamos en el mes de la salud del corazón entonces presten atención contiene ácido oleico que es un tipo de grasa mono insaturada que se ha demostrado que mejora los triglicéridos y que a menudo estos niveles poco saludables están en las personas con diabetes tipo 2 un poco alterados también es posible que aumente la hormona de la llenura es un análisis considerable en 32 estudios se evaluó diferentes tipos de grasa y el aceite de oliva extra virgen fue el único que demostró reducir el riesgo de enfermedades cardíacas si queremos tener nuestro corazoncito saludable pues tenemos que comer saludablemente atención el aceite de oliva también contiene antioxidantes los cuales reducen la inflamación protegen las células que recubren los vasos sanguíneos evitan el colesterol malo que se dañe por la oxidación y disminuye la presión arterial atención el aceite de oliva extra virgen no está refinado y retiene los antioxidantes y otras propiedades que lo hacen tan saludable asegúrate cuando vas a comprar tu próximo aceite de oliva que sea extra virgen y que provenga una fuente confiable ya que muchos aceites de oliva se mezclan con aceites baratos perdón y que pena si tu eres de los que usa aceite de maíz o aceite de soya a veces los revuelven y los venden como si fueran realmente aceite de oliva pero no lo son entonces mira bien la fuente de donde lo estás comprando y que realmente sea extra virgen conclusión el aceite de oliva extra virgen contiene ácido oleico saludable y tiene beneficios para la presión arterial y la salud de nuestro lindo corazoncito así que en este mes de febrero mes de la salud del corazón le dedicamos todos los días a nuestro corazón un segmentico así que ahí está este viernes hablaremos del amor pero el amor obviamente que viene de parte de nuestro Dios y el amor también que viene de parte de nuestras parejas porque este fin de semana acá en Estados Unidos se celebra el día del amor y de la amistad así que bueno si tú no tienes un amor digamos de pareja y estás orando por una pareja pues estaremos entonces apoyándote en oración para que Dios te sorprenda ojalá antes de que se acabe este año con una buena pareja pero ojalá que sea escogido por Dios porque nosotros a veces escogemos y nos equivocamos nos creemos que hemos escogido bien y después nos metemos en unos en unos problemotas grandísimos entonces es mejor orar y que Dios sea quien traiga esa mujer o ese hombre a tu vida de verdad oramos por eso dice la palabra que es mejor dos que uno dos se calientan cuando alguien está sufriendo en la pareja el otro lo levanta y lo anima por eso Dios es pro familia pero si tú estás solito estás solita no te interesa tener pareja no es que estés mal porque hay gente supremamente feliz viviendo solos dicen ay que bueno no tengo que lavarle calzoncillos a nadie no tengo que estar dándole cuentas de que ay mi amor porque no me llamaste porque no me escribiste porque llegaste hasta ahora pero te vas a demorar otra vez bueno todos los reclamos normales que nos hacen cuando estamos casados así que disfruta tu soltería porque de pronto no vas a durar mucho tiempo soltero o soltera así que disfrútalo sanamente no por supuesto no es que te vas a enloquecer pero de verdad si estás orando por una pareja déjanoslo saber para apoyarte en oración vamos a abrir un segmento nuestra oración para orar por los solteros y las solteras que si se quieren casar porque hay gente que si se quiere casar Claudita por favor ora por mi no puedo más con esta soledad me está matando yo sé entiendo entonces vamos a orar por esas personas que casi no hay lugares donde conocer solteros de verdad muchos de los eventos que se hacen todo es para casados para matrimonios pero los pobres solteros los dejan por allá de últimas bien olvidados así que vamos a a buscar que realmente lleguen esas parejas que tanto se necesitan pero antes de terminar dos cosas importantes vamos a repetir el teléfono de los planes funerales y vamos a leer el reto del día cargo de Caballita Giraldo desde Bogotá Colombia entonces como todos merecemos morir dignamente y que se nos honre nuestra memoria de una manera planificada que bueno que nos podamos hacer a un plan funeral para 7 personas por 50 dólares 50 dólares y puedes tener a 7 personas pueden ser amigos o familiares solamente 50 dólares al mes y pueden tener esas 7 personas derecho a su funeral cuando se mueran ¿qué quiere decir eso? a que me morí y me dieron mi cajita porque me van a cremar o me dieron mi cajón donde me van a enterrar si tú necesitas un plan familiar de 50 dólares debes llamar a la señora Pérez ahora mismo al 954-512-3266 dile por favor escuché a Claudia Pinzón en OVM Radio quiero mi plan de funeraria 954-512-3266 y para cerrar nuestro programa el reto del día dice lo siguiente hoy el reto del amor es hacer algo que esté en mi mano por alguien así sea pequeño y oculto entrego todo mi día al Señor cada hora cada tarea cada persona y pido unos ojos atentos para descubrir esas pequeñas cosas que Él me pondrá por delante para vivir el día desde el amor dejo que el amor marque mi día que linda decisión mi cabullita que lindo reto y es vivir y retener ese amor de Dios en nuestro corazón en nuestra familia y no solamente para nosotros sino poder como dice aquí nuestra amada cabullita en las pequeñas cosas que Dios nos pone al frente a veces nos pone personas situaciones circunstancias y no entendemos que lo que Dios nos está mandando es un mensaje mira dale la mano a esta persona con un trabajo siémbralo en mercadito ayúdalo con un dinero ora por esta persona esa es la manera de nosotros poder llevar ese amor tan lindo y hoy como dice cabullita entregamos todo nuestro día cada hora cada tarea todo lo que vamos a vivir en manos de Dios y nos forramos del amor de Dios para que marque nuestro día precioso precioso pensamiento gracias cabullita por tu reto del día toda esta información la pueden encontrar en nuestro grupo de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad en nuestra página en Facebook de esta manera llegamos al final gracias a todos los que se pudieron conectar en este momento nos vamos de OVM Radio y nos despedimos en segundos de nuestra programación también aquí a través de nuestro Facebook Live nuestro segmento patrocinado por Kleenex como que sí como que no como que trató de afectarme la alergia y finalmente como que se fue me dejó en paz que bueno que se vaya y no me moleste hasta ahora bueno mis amados que tengan todos un día espectacular por favor no echen en saco roto la invitación que les estoy haciendo yo sé que no es una invitación a una fiesta ni es una invitación a algo así como wow espectacular pero es una invitación a tener tranquilidad de saber que te mueres y nadie va a tener que pedir dinero para tu funeral porque tú te vas a encargar de dejar todo organizado eso es lo que hace una persona organizada dejar todo organizado así que por favor para las personas que tengan familia fuera de Estados Unidos sea en el Caribe sea en Puerto Rico en Latinoamérica estos planes de funeral son para la familia aunque vivas afuera voy a poner un ejemplo bien fácil para que ustedes me puedan entender Claudia Pinzón vive en Estados Unidos pero tengo familia en Colombia tengo familia en Miami tengo familia en Orlando entonces si yo hago este plan de 50 dólares al mes para mi familia puedo escoger 6 personas y yo soy la número 7 6 personas van a estar bajo mi plan de cobertura por 50 dólares al mes todos ellos esas 6 personas más esta servidora vamos a tener derecho a un funeral cuando nos toque partir de este mundo entonces mire que delicia saber que por 50 dólares al mes el día de mañana Dios me llama su presencia te llama su presencia ya tienes arreglado tu funeral no hay que pedir plata prestada no hay que pedir plata en internet no hay que abrir grupos para pedir dinero así que pensemos en esto meditemos en que la verdad es que nosotros debemos estar encargados de nuestro plan funeral porque eso nos va a dar tranquilidad así que si estás en Puerto Rico las Carolinas Carolina del Norte Carolina del Sur Latinoamérica el Caribe estás acá en los Estados Unidos pues este plan es para ti tú puedes vivir acá y tu familia en Colombia o en México y tú puedes incluirlo en tu plan funeral llama 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 y que la señora Pérez te explique mejor que yo este plan que de verdad es muy barato y que incluye tantas personas porque la verdad que hay planes muy caros que solo incluyen una persona pero este incluye siete personas por el mismo precio así que el teléfono una vez más 954-512-3266 954-512-3266 mucha gente llama dicen que van a volver a llamar más tarde se están empapando apenas pero la verdad que no podemos dejar pasar más tiempo porque esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento así que estamos en una pandemia tenemos que entender que estamos expuestos a que nos contagien y a que podamos perder la vida no esto es una realidad no es falta de fe no es que yo sea dramática no es que lo hemos visto por un año hemos visto por un año como este COVID se ha llevado personas y personas y personas y esas personas muchas no estaban preparadas para morir ni con Dios ni tampoco habían dejado nada listo aquí en la tierra entonces no le dejemos ese problema a nuestros hijos a los nietos a los sobrinos a los hermanos es algo que nos corresponde a nosotros hacer y por 50 dólares al mes poder asegurar a 7 personas creo que es un buen regalo que nos da Dios a través de este plan de Assure for Life que lleva más de 75 años con planes funerarios desde Colombia Estados Unidos y el Caribe una vez más el teléfono 954-512-3266 954-512-3266 si les da un poquito de esperanza o fe quiero dejarles saber que esta servidora va a tomar este plan yo no lo tenía yo no lo había hecho pero ya lo he estudiado ya lo he elegido ya he visto los beneficios y lo voy a hacer lo más difícil para mí fue conseguir las 7 personas afortunadamente porque a cada persona de mi familia que le preguntaba ya todos tienen un plan funeral así que bien por ellos así que nada nos vamos nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud con los dos programas un día a la vez a las 7 de la mañana e historias de impacto a las 5 y 30 de la tarde acá en OVM Radio Cabullita Giraldo dice feliz día del periodista para ti y los periodistas colombianos yupi un saludo mi cabullita porque tú eres periodista también un abrazo déjame dar una ronda de saludos voy a comenzar por los primeros que se conectaron hoy Sandra Susana un abrazo hasta Orlando Florida mi Barbie linda desde Naples Florida un abrazo para ti Mayra Maqueira Celaya López Rosita Díaz también por acá está Patty Córdoba Dilce Estrada Nora Ramírez también está Claudia Ladrón de Guevara buenos días Claudita Celaya López dice muy buenos días en este hermoso día que hizo el señor Milady Sánchez Marta Centeno Máfer Maldonado Diana Martínez Dina Martínez desde España también está por acá Gia de Fernández Jerinelda Esteves saludos que alegría verte de nuevo dice Dina Martínez Normita Cabáñez desde Córdoba Argentina también dice Norita buen día Claudita buenos días que Dios tenga misericordia de sus hijos dice Mabel Bello Brenda Landreau desde Miami nos saluda también Mayra Maquera dice el día 15 es el cumpleaños de mi nieto mayor que vive en Cuba se llama Armando así que bueno vamos a sacar de una mesa ese nombre antes de que se me pierda por acá el 15 vamos a colocar acá el 15 felicitar ojalá que tu nieto se pueda conectar desde Cuba y poder escuchar nuestra felicitación Armando se llama ok esto es el 15 de febrero perfecto hasta Cuba lo felicitaremos ese día con muchísimo gusto Judith Reynoso dice buenos días Dignemirita desde la isla de Grecia en Creta en Grecia Sandrita Susana díselo a Cladita que tengas un hermoso día es muy triste ver tanta gente enferma y perdiendo la batalla contra este virus una tristeza enorme Judith Reynoso un abrazo también para ti desde Miami Dilcia dice cierto lo siento Claudita muy triste perder a un ser querido ella perdió a su cuñado también con el COVID Dilcia un abracito para ti Jackie Mercado Emeterio Calcina un abrazo Emeterio un abrazo para ti desde donde estés conectado Dominga Mercedes también un abrazo para ti Holguita Lucía desde Cali Colombia Dios te bendiga Santa Cristiana también nuestra ninfa Pantoja que es nuestra voluntaria acá en el chat Dominga Mercedes dice buenos días Claudita gracias por la oración Ulcia está mejor gracias a Dios Luis Aventura Dios te bendiga al igual que Pilar Espinosa y a ver a ver orar por Alba que tiene cáncer terminal seguimos agregando gente a nuestra lista de oración cáncer terminal bueno que triste ¿verdad? Vilmita un abrazo besitos Jenny Alba Dios te bendiga OVM Radio dice saludos y bendiciones a todos que tengan un día maravilloso y muy bendecido Dios los guarda y los cuide de todos los amamos acá en OVM Radio la familia OVM está creciendo y estamos agradecidos un fuerte abrazo son las palabras de nuestra queridísima Elaine Enríquez que es obviamente la propietaria de OVM Radio gracias por esos saludos tan lindos a los oyentes Jerry Nelda ¿cómo estás? María Muñoz nos manda un bendi abrazo desde Barranquilla Colombia también está por acá Cirlene Clear que se une a nuestro día Cabullita Giraldo desde Bogotá Margarita hermosa desde Coral Springs también nos saluda y también dice por acá Jenny Alba me parece muy buena medida de protección el uso de mascarilla para ellos y para todos los que viajen eso es verdad Soni García Dios te bendiga Liliana Hernández Marco Figueroa Oscar Cifuentes Clarita Escalona buenos días también nos dice Oscar Cifuentes Clarita Escalona también dice buenos días Rubén Paiva Rubén ¿cómo estás? Vanessa Rosado tú estás de rosado y yo de rojo Normita desde Córdoba ya la saludé Margarita dice si usas el aceite aceite de oliva una cucharada con unas gotas de limón en ayunas sirve para limpiar el hígado oiga pues acá está el secreto del día hoy aceite de oliva una cucharadita le colocas unas gotitas de limón y juácate te lo tomas en ayunas debes saber a ensalada porque eso es un dressing delicioso gracias por el invento gracias por el consejo digo también dicen el vinagre el vinagre ese de manzana en ayunas sabe a rayos y centellas pero dicen que es muy bueno para la salud bueno Jackie Mercado un abrazo también vamos a mandar otro saludito por acá a ver quién más a Edgar Villanueva Gamboa Edgar buenos días bienvenido y a Judith Reynoso que dice siento mucho la partida del familiar de tu esposo consuelo para su familia sí muy triste muy triste la muerte de Armando sufrió mucho pero pero ya descansó ya descansó impresionante esa muerte de COVID es terrible todo lo que causa es tremendo así que bueno mañana los espero gracias a todos los que estuvieron acá Noemí un abrazo nos vemos mañana a las 7 de la mañana recuerden visitar ovmradio.com por favor para que conozcan todos nuestros programas y puedan escuchar todo lo que tenemos allí para ustedes un abrazo gracias bendiciones